Esto es una producción de subterráneos.com.mx El segundo informe de actividades de la gestión 2012-2016 como director de la Facultad de Filosofía y Letras siguiendo los programas estratégicos fijados en nuestro plan de desarrollo 2012-2016 43 eventos académicos entre congresos, coloquios, seminarios, cursos y se instaló aquí el CIGI que es Seminario Interdisciplinario de Jóvenes Investigadores que ha tenido una serie de sesiones que nos han ayudado a trabajar ciertos temas de manera multidisciplinaria sobre todo con profesores jóvenes y alumnos de posgrado y licenciados un total de 21 libros y por supuesto los números correspondientes a nuestras revistas que son la revista Grafilia, la lámpara de diógenes y Mirada Antónica Respecto a la renovación e inscripción del programa de becas pronables 86 alumnos en la actualidad se encuentran con ese beneficio tuvimos 112 solicitudes de estudiantes y maestros para asistir a viajes de estudios congresos, encuentros, seminarios, cursos, así como una serie de intercambios académicos donde se hicieron visitas a distintos sitios arqueológicos, archivos, bibliotecas en general también quiero destacar que seguimos siendo una de las unidades académicas en esta universidad que recibe a más alumnos tanto a nivel nacional como internacional de otras instituciones con un total de 82 alumnos, un total de 7 millones 13 mil 671.56 pesos de ingreso que se explica por una fuente extraordinaria de 1 millón 500 mil ejercicios y se distribuyó en cada uno de los programas estratégicos de esta manera, en el proceso de enseñanza y aprendizaje 991 mil 213.55 en investigación 1 millón 197 mil 139 en estudiantado 411 mil 651.45 en administración escolar e infraestructura 1 millón 511 mil 49.20 pesos comunidad de la facultad de placer y letras 224 mil y vinculación social y educación continua 2 millones 464 mil 445 que se explica por la inversión que se realiza al respecto de los materiales y todos los insumos que se utilizan para estos cursos. Al cabo de varios años de trabajo organizado y debidamente enfocado hemos mantenido la acreditación de todos nuestros programas de licenciatura y posgrado. Esto nos ha permitido crecer como individuos en el terreno profesional y como colectivo en nuestras disciplinas. Esta confianza en los procesos educativos de los programas ha alentado de manera importante nuestro crecimiento hacia nuevas ofertas académicas en posgrado. En estos últimos años hemos abierto una maestría y dos doctorados. Por lo tanto, es que les pido dejar las angustias menores para otro futuro. No vaya a ser como sentencia José Emilio Pacheco en su poema Transparencia de los Enigmas, del cual me permito leer un fragmento. Más tarde podríamos lamentar un perentorio olvido de las buenas maneras o una exigencia desmedida por parte de los nuevos poderes. Nos pesará no haber juzgado a tiempo que el freno de nuestras iniquidades podría mitigar la edad de fuego que ya se gesta sobre nuestras ciudades. Por obra de su codicia permitieron que la miseria fermentara a sus alrededores. Será mejor que detengamos el festín, amigos míos, echemos a la basura los simulacros de catástrofe, nos despidamos con el radiante estruendo de la música y pensemos en todas las cosas que ya se avecinan. Y lo que se avecina, a menos que ustedes consideren otra cosa, son nuestros 50 años de tradición humanística, del reconocimiento, nada menos y nada más, de las raíces culturales de Puebla. Muchas gracias. Felicitaciones por esta gran labor, al director, a todo su equipo, por supuesto a toda la comunidad. Los invito a que sigamos trabajando todos juntos por una mejor universidad. Muchas gracias.